Hola, hola gente, ¿cuándo ya me voy? Vámonos, aquí espantan Voy a agarrar este camino de acá Fíjense que, fíjense que no es por nada, pero Trabajando en este turno, yo trabajo bien a gusto, bien a gusto Está, está la encargada pues, y ella es bien diferente a las otras chicas Vino, vino la, vino la, la, ¿cómo se le llama? La asesora Ya platicó conmigo, ¿verdad? Me dijo, yo te considero porque eres buen elemento Dijo, dino, si hay algún problema, o sea, algo con lo que podamos apoyarte Para que, pues, no faltes Y le dije, no, pues, nada Dije, nada Dijo, fíjense la encargada Ya viene el aguinaldo, dijo, el 5 de diciembre Nos ponen el aguinaldo Dijo, ya no faltes Para que te llegue, pues, bien Y ya, pues, yo estaba ahorita trapeando, ya saben, ¿verdad? Al final del día Y llegan las hermanitas Ay, no, qué feas, de veras Hasta ahí Toda la felicidad Qué feas O sea, como dicen que la educación se mama El saludo es de quien no da No de quien no recibe, ¿verdad? Pero la gente con la educación a donde llega saluda Y estas niñas, no, así bien O sea, no disimulan Como que les caigo mal, no lo disimulan Pues a mí no me quitan sueños, ¿verdad? Pero, pero sí Contagian, la verdad, su Su, su actitud Ay, lo bueno que llegaron ya cuando ya Estaba terminando de trapear Ni las había visto yo Pues ya, miren, ya terminamos un día más Una nueva jornada Ya terminó Ahora vamos a ver a la niña Que está malita Chinga Dicen que fue el del queso Y yo, la verdad, ya no traigo dinero Que fue el del queso Dijo, vino el del queso Me despertó Se quedó dormida Yo creo que si, a veces se ha de sentir mal Chinga Alamedas de Villafranca Yo vine por acá Para no agarrar tanto sol Estoy agarrando un chingo de sol ¡Au! 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 ¡Au, madernita! El niño anda bien Llorón Dice yo, salió la más peor Dice yo, Dayana No, se va entrando apenas Estaba entrando ¡Au! 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 El niño muere, se los que es lo que se dice Como reina de la primavera vas, Claudia Nomás ve diciendo adiós con la mano ¡Ay no, pinche solazo! Así es aquí Así es por aquí Vamos Ven a por acá, por agarrar sombrita ¡Ay pinche sombrita! Dennis Sánchez Saludos Dice Claudio Xperia Ya no eres coches Ahora eres Rapunzel Con eso que yo veo tan largo Cállate la boca así Ahorita voy a Voy a la casa Vamos a agarrar la tele Nos vamos a ir al local A ver que Dios nos socorre Anaxagoras A ver que Dios nos socorre A ver que Dios nos socorre Dice Deni Sánchez Saludos desde Querétaro Muchas gracias Deni Saludos Hasta Querétaro Saludos Vamos a ir al Drive Cállate la atención Saludos 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 Vesta, arbolejas de señalas. Dice... ¿Qué dice acá? Hola, dice Claudia Verónica Gutiérrez. Ya no falte. Solo llegue el aguinaldo y luego besa a papá Oxel. Con permiso. Déjame comer un cigarrito. Dice si fue la mamá. No, ni quiero que vaya, la verdad. Toda Verónica Gutiérrez. Es más, yo no quisiera ni que le hablara, nada más me la altera. Ahorita me estaba diciendo la tía que anda bien mal. Mal, mal, mal que anda la mujer. Que fue a la casa de la otra tía. Que le dijo... La tía de Diana, la hermana de la mamá, le dijo a la tía. Que yo la iba a bloquear. Dijo, mira mejor que la bloquee. Para que ya no le llame, porque nada más, pues me la altera. Nada más me la deja ahí toda movida, pobrecita. Me faltaban 40 pesos en la caja. Pero ahora la verdad no tenía para reponerlos, pues ni modo. ¿Sabes quién me está marcando? Gracias. Me la vende en Montana. Dice, tú como mantequilla, que todo es de vez vale. No me regaló un cerillo. Me da 6 pesos de jamón, Gloria, del Económico. Y 5 de chiles de vinagre. Aquí está. Gracias. Me dijo, mira, ahorita que llegues, se la bloqueas. Se la bloqueas sin que Diana se dé cuenta. Pues eso voy a hacer. Eso voy a hacer. Maricruz Vega y Ando Flores, saludos. Erika González, Estrada, Marta Marquez. Se llegó CAIS. ¿Quién es CAIS? 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 Okey. Me atravesé en verde En rojo Me atravesé en rojo Por poquito me arrollan Iván López saluditos Dice el del queso que le apures Que no tiene tiempo y que son 500 por la vuelta de Oquis José Américo García Diana Leal Anda Mendoza es Benítez saludos En este video tienes el amor Enrique Vásquez Carmen Pérez Guterres Ana Chapis Chapis Alma Morita Dice saludos Como estas siempre se siente asi Ahi esta en la casa No digo que esta mala Lupita Estrada saludos Juan Camaray se habla a la hermana Jenny Yolanda y Juan Camaray hello Esta malita la Jenny Ya Dicen que al perro mas flaco se le cargan Todas las pulgas No trabajaste Ya vengo a trabajar No se me quiere ver todo el día en chinga o que Me quiere ver todo el día en chinga Vengo del trabajo voy a mi casa Ay Voy a ver esta criatura Señor Ay se me cayo el celular Lo bueno Lo bueno que no venía ningún carro atrás Si no me lo hubiera aplastado Patricia Tito Pérez hello Chinga Dijo el Mario Torres Se me apostaba Que se iba a quedar la cadena cuatro veces No se me ha quedado ni una Estima Así ¡Suscríbete! 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 Tengo brinque y brinque Y se es Villarreal, saludos Ay, camionero, ay camionero Ya no más, brinque y brinque Ay no Parece que estoy no sé en dónde En los juegos de la feria Brincar Isabel Vargas Rosa María Rayas Ahorita, no te preocupes Dice Mario, que todavía me falta Para que se me caiga la cadena No, pero pues ya Ya lo que me falta a la casa Ya no se cayó cuatro veces Mario Si llegara a caer, pues nomás se va a caer una Pero mira Clienta Fíjense que bien linda la asesora y la encargada la verdad Me quieren motivar para seguir aquí trabajando Si voy a seguir Les digo este turno, me dejó este turno de la mañana Yo creo que ella también se dio cuenta que es por los horarios O sea, no es por los horarios, sino es por las compañeras Y Todo esta semana voy a estar en la mañana El sábado y el domingo voy a estar de 3 a 11 Ahí sí no sé con quién vaya a estar Como la ley Para seguir donde es que la pueblo Como la ley OUCH OUCH la chica como no lleve mochila hoy pues le di la casa acá para que la revisara porque te revisan al salir y fue llevaste el chaquetín todo mojado pues como no se estaba limpia y limpia como las menos peores wow adiós como se la pasaron mis clientas mis clientas se dan encantada marcelo garcía saluditos monifuentes vamos a ver como está esta criatura ¿cómo estás hija? ¿cómo te sientes? se te ve la cara bien madre ya vámonos a la estética porque va a ir ¿a qué? a la estética porque va a ir una señora con ese pelo vámonos ¿qué ando haciendo? nada vámonos déjame llevar la tele ay por favor la máquina y todo esto ya me voy ya me voy ya me voy ahora esté lista adiós dile adiós a mi mamá ahí está la máquina con la mujer chingada adiós ya me voy bye ¿qué se fue hasta Medina? ¿quién? mi mamá ayer me van a ir viendo cuando vas a ver que acá hay un cuento y un noxo le dije pues mañana allí te espero está esta la fundidora de la acera ¿en dónde está? ahí estaba por la tele por si nos lleve alguna depilacióncita algo que nos socorro Dios bueno bueno ve ya mono y fuente saluditos ya saliste ya salí pero me dice ay que brusca nos lleva y se me lo toro no perdí 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 me rendí con la lavadora pinche perro ya me tiró de la sabana hijo de su perra madre vas a ver cabrón mira nada más toda la perra ropa tirada ¿a poco no viste Diana para que la levantes? no vi no me ha tomado ¿cómo no? si no está en el pinche candado puesto está el otro pinche perro mañoso me va a mandar al pinche antirrábico cabrón por perro mañoso dice Mario Torres y mira que les saludo hagan tiktok para que vean como le hablo al perro ya listo para ver a Chucky parte 2 y a las 10 más que listo vámonos ya ya voy a cortar la transmisión ahorita que llegue la setica hacemos una por YouTube un chico ríos visita a Han Franceli Marisol Carrillo no de mi salgado dice la ropa ya está toda tía se lleva dos ya está tendida ay ahora acá no me olvides solo meter rollo es una esencia le da justo dile que pida a Dios dice Pati García ve la cita un saludo pedida a Anita Mario dice ah entonces vean como lo matan a los perritos como es la observadora en base al modelo buscan para para YouTube para que sepas como usarla a pinche la válvula también se vea la chingada ya ay el control hija déjalo traigo a ver dejamos una bolsa para echar esto con cuidado se me da rayas María R.M saluditos ya me voy ahorita ahorita que llegamos hacemos una televisión por YouTube gente bonita por lo pronto ya nos vamos vamos a darle con todo ay llévate el cargador para ay voy aquí no veo ni mal pinche perro mañoso ay me cae tan gordo que me tira la ropa y es el cabrón y es el cabrón del bonsai porque vea ya no hace eso no deja que no alcance ya nunca ha hecho eso ese cabrón mañoso voy a poner una chinga pero chinga para que me hagan tiktok hagan tiktok de una vez para que no como más de todos los pobres perros me voy a dar con una manguera ahora le cargamos aquí lo pego ay best you bye ya me voy besito bye